Empezamos con los talleres de vacaciones útiles, que es a partir de enero y febrero. Y tenemos, estamos contando con varios talleres. En lo que es ciencias, en lo que refiere ciencias, está matemática y comunicación entera, pero de manera de reforzamiento. Tenemos un taller de matemáticas, pero para lo que es capacitación para el nivel universitario. Tenemos inglés, tenemos italiano, en lo que es artístico tenemos marinera, tenemos música negra, folclórico, tenemos salla, tenemos las músicas flamencas. Tenemos infinidad de cosas. Tenemos en lo que es el deporte, el vole y el básquet, el taekwondo. Y así, le invito a toda la población de Jesús María, que es la persona de la Casa de la Juventud, que ya prácticamente están, estamos con los banners en la puerta, con todos los talleres. Y los precios son módicos de la misma forma que se manejó el año pasado. Se comunica es que el inicio de la inscripción es el 17 de diciembre hasta el 4 de enero. Se está pensando que de repente, si por ahí existe, de repente se puede ampliar una semana más, pero el inicio es el 17 de diciembre, las inscripciones acá en la Casa de la Juventud. ¡Gracias!